Un amplio operativo se efectuó esta madrugada en el municipio de Hilo Vasco. El despliegue policial se desarrolló en los barrios de San Sebastián. San Miguel, Los Desamparados, La Cruz y El Calvario. Es decir, en todo el casco urbano, elementos de la policía, fiscales y militares fueron en busca de más de un centenar de sujetos señalados por el Ministerio Público de agrupaciones terroristas y homicidio. Tenemos con éxito 68 individuos capturados, con los cuales estamos resolviendo 13 casos de homicidios generados acá en la zona del departamento. En cuestión de minutos, uno a uno fueron llevados hasta el Parque Central de Hilo Vasco. Las autoridades aseguran haber dado un duro golpe a la estructura criminal que opera en el lugar. La estructura que estamos golpeando es la Miranda Locos 18, o sea, P18. Estamos respondiendo al clamor de la ciudadanía de Hilo Vasco y pretendemos lograr hacer efectiva la 101 órdenes. Por el delito de homicidio, además las autoridades realizarán una serie de intimaciones en diferentes penitenciarías del país. Las autoridades policiales no descartan el seguir ejecutando este tipo de operaciones en los próximos días, a fin de llevar tranquilidad a la población de Hilo Vasco. Josué Herrera, Telenoticias 21.